Pero bueno, esto está en el contexto de lo que ocurre. Bien, vamos a hablar de un tema crucial, un tema que tiene que ver, para los que recordamos y tenemos presente, que en su momento, al asumir la intendencia, Guillermo Montenegro habló exclusivamente del tema seguridad. Bueno, está en línea quien es responsable de la Secretaría de Seguridad de la Comuna de General Porredón, el señor Horacio García, también conocido como Toto García. García, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Extraña las pajaritas? No da mucho el estilo marplatense andar con la pajarita, que es muy elegante. Estamos aquí en Mar del Plata trabajando denodadamente en la ciudad. Yo siempre digo la mujer más linda de la Argentina, está mal vestida y realmente hay que vestirla bien, porque tiene mucho para lucir. Me parece que Mar del Plata tiene unas posibilidades inmensas y los marplatenses tienen una gran decisión, que es decir claramente qué es lo que van a permitir y qué es lo que no van a permitir. Así que me parece que es un lindo desafío donde el doctor Montenegro ha hecho una apuesta fuerte al trabajo, al trabajo de los marplatenses y a la salud. Me parece que se pueden conjugar y vamos a ir en ese carril. Bien. En principio ha sido una suerte constante, tanto para su antecesor como para usted, plantear la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en Mar del Plata. Cuando uno mira el número de las fuerzas federales que han estado, las que han venido, y se pide estadística del accionar, la verdad que no aparece como un dato relevante, aunque sí es cierto que los vecinos en los barrios dicen que ver circular gendarmes o prefectos les aporta tranquilidad. ¿Cuál sería la idea o el diseño al respecto de que efectivamente vengan, por ejemplo, gendarmes en esta temporada alta a la ciudad? En principio me parece que es interesante pensar el diseño de una Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad en las condiciones en las que está en Mar del Plata es un ente de articulación, de articulación con las fuerzas nacionales, las fuerzas provinciales, y también con la justicia, que es un elemento que me parece que no ha sido lo debidamente conectado. Porque si no viene la famosa marcha de los lamentos. De un lado la policía se lamenta porque la justicia no convalida el trabajo que ellos hacían en la calle, y del otro lado la justicia se lamenta que la policía no alcanza las pruebas que se necesitan para llevar una debida investigación a juicio. Me parece que hay que juntar esas dos realidades, juntarlas más, no que no se han jugado, no se han juntado, pero digo, juntarlas más y que realmente la policía se sienta respaldada por la justicia en su trabajo diario, y que la justicia le explique claramente a la policía cuáles son las pruebas que necesita que ellos colecten, porque el director de la investigación, en el caso provincial, es el fiscal. Entonces el fiscal tiene que decirle a la policía qué, de qué forma. Por eso también es muy importante acercarlos para que dialoguen y se haga lo que se decía academia, empiecen a, cada uno con sus saberes a darse mutuamente los conocimientos. Digo, en este enfoque, que las fuerzas federales se sumen al esfuerzo por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, es muy beneficioso. Por supuesto las autoridades del gobierno nacional han hecho un disenso año, ya lo han puesto a conocimiento de las autoridades de la provincia, seguramente en el día de mañana se va a plasmar un nuevo encuentro de la mesa Interfuerzas, con todos los elementos que estamos armando la temporada para que sea saludable, lógica y beneficiosa para todos los que están en Mar del Plata, viven en Mar del Plata y los que vienen, y ahí vamos a estar trabajando el tema de números. Con respecto al accionar de las fuerzas federales, primero el Ministerio de Seguridad de la Nación determinará qué fuerza, yo creo que será seguramente la Policía Federal y la Prefectura la que en conclusión estén dando seguridad en Mar del Plata, y me parece que también el diseño tiene que ver con lógicamente visualizar dónde el accionar de una fuerza puede ser mucho más visible, visible para los vecinos, digo, ¿no? Sí. Y los vecinos también la van a valorar mucho más, digo, puesta una fuerza policial en el casino seguramente va a tener mucha menos visibilidad para los vecinos que puesta sobre Champañá o trabajando en los barrios o trabajando sobre Constitución. Entonces me parece que es un sumar-sumar, a la fuerza le sirve porque la fuerza quiere dar un servicio que sea reconocido, qué mejor que acercarse a los lugares donde la población solicita más presencia de fuerzas policiales. Bueno, en este sentido usted al llegar ha encontrado un damero de reclamos, también de quejas por supuesto, nosotros conversamos habitualmente con los vecinos, la verdad que uno hace un recorrido de 360 grados, es decir, hace 180, vuelve y se encuentra con que no hay sector de la ciudad que no tenga complicaciones. Cuando se le reclama a la fuerza de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires está el tema de, ha vuelto a la cuestión de la escasez de personal, ha vuelto a la situación de falta de estructura, no sé cuántos de los vehículos que se presentaron ayer van a quedar en la ciudad, tengo para mí pero no es una responsabilidad suya, así que no va la pregunta si tiene sentido seguir comprando camionetas 4x4 para el servicio en la ciudad, pero insisto, es otra conversación. Quiero preguntarle por un tema específico que sí es de su competencia directa, ¿qué pasa con el tema del CON, porque entiendo que hay pocos operadores y esto complica el diseño de utilizar el CON como un instrumento de prevención del delito? Bueno, yo creo que la pandemia ha hecho estragos, por ejemplo, 30 hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires murieron víctimas de la pandemia, evidentemente atravesó a todas las administraciones, a todas las poblaciones, por supuesto el personal del CON también fue atravesado por esto, hay menos operadores, lo que también hay que entender que en un sistema de videovigilancia hay algunos que tienen mucho más cámaras que la que tenemos en Mar del Plata, no es que los operadores están mirando las 24 horas todas las cámaras, hay sistemas que son reactivos tecnológicamente, que ante un movimiento brusco al operador se le presenta la cámara que generó, que tomó ese movimiento brusco, sensores de distinto tipo, las que tenemos en Mar del Plata son de visión, digamos, normal por cualquier operador, imagínense que no pueden ser vigiladas día a día, las cámaras, y minuto a minuto digo, las cámaras tienen un efecto disuasorio general y después tienen un papel preponderante en la reconstrucción histórica de un hecho que se hace en la justicia, donde se pide el registro, hay que entender que la cámara sola no va a solucionar, y yo estoy yendo a todos los barrios, prácticamente todos los días vamos a un barrio diferente, donde escuchamos los reclamos, no crean que es privativo de Mar del Plata, esto pasa en toda la Argentina, evidentemente, digamos, este fenómeno de marcar qué se puede hacer en una sociedad y qué no se puede hacer, es una materia que nos adeudamos en líneas generales en todo el país. Por lo tanto, no hay que dejarse vencer por la faz negativa del tema, y lo que hay que construir es todos los días más seguridad, es mover la perilla en el buen sentido todos los días un poquito. Las cámaras las cámaras generales son las cámaras generales, y esto es un elemento, yo siempre digo, es como una bolsa llena de instrumentos que sirven a la seguridad, corredores seguros, la bicicenda, la policía de proximidad, los botones antipánico, todo un bagaje de instrumentos que hay que ver dónde colectarlos y cómo colocarlos en una sociedad. Por eso hay que ir a los lugares a escuchar, porque cada problemática también tiene su particularidad. Escuchar a los vecinos, después analizar, y después tomar decisiones, porque de esto se trata la política. Bueno, sí, justamente, el tema es que se han complicado mucho las cuestiones, a veces los vecinos han hablado hoy con un funcionario, mañana con otro funcionario, sienten, yo le cuento el backstay de muchas de sus reuniones, la gente siente que una vez más tiene que estar explicando, no es culpa suya, esto es una decisión del intendente que usted asuma este rol, pero verdaderamente también, y sí apoyo lo que usted dice, el tema del diálogo con los fiscales, y que los fiscales acepten que la responsabilidad directriz de la lucha contra el delito es de las fiscalías, así lo dice la ley en la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece que es un conjunto, ¿no? Es decir, que los fiscales tienen su responsabilidad, la policía también, yo digo, hay que avanzar charlando y acercando a la policía, no porque no lo hayan hecho, sino a lo mejor profundizando, la calidad de policía de proximidad, es decir, el policía no puede estar pensando que solamente interviene en un delito, porque, digo, ¿no? Es decir, cuando se produce algún desorden, ya sea por un ruido molesto manifiesto, personas que están discutiendo y ya se prevé que esto puede llegar a avanzar, hay que intervenir, hay que intervenir, hay que acercarse al vecino, explicarle que restablecer la paz, el orden, la tranquilidad, también es parte de la policía, y los vecinos también tienen que poner su grano de arena haciendo la denuncia cuando son víctimas de un delito, porque eso marcaría que en tal zona hay un problema determinado, lo que les llaman zona caliente, y esto orientaría los recursos, porque si no también, cuando uno muestra una estadística fría, si no hay denuncia, evidentemente, aquí no pasa nada. Sí, yo ahí lo que me permito decirles que sería hora de llegar a aplicar algún método más práctico, ya sea a través de WhatsApp o de algún ingenio, la gente choca contra un paredón cuando van a las comisarías a presentar denuncia. Bueno, hay que explorar esos temas que tienen que ver con la agilidad, y también con esa mirada amigable que hay que profundizar, no que no esté presente, sino profundizar entre el policía y el vecino. El vecino tiene que ver con el policía un aliado, y para eso lo que hay que lograr es que el policía se acerque, que se acerque más, que se acerque más y que entienda que su responsabilidad, esa charla, ese conocimiento del vecino, y que el jefe policial también nos cuente, esto es un trabajo de construcción, nos cuente cuál es el proyecto que él también tiene, desde el punto de vista policial, para la jurisdicción que le toca administrar, cuáles son los recursos que tiene, cuáles son los que le faltan, cuáles son los lugares que cada una de las jurisdicciones donde tiene más problemas, y cómo piensa acercarse, y ahí articular, acercarse, y decir, por ejemplo, usurpaciones. Bueno, tenemos una fiscal que tiene ganas de trabajar, perfecto. Los policías tienen debido conocimiento de cuáles son los elementos que cualquier persona puede arguir como parte de su derecho de propiedad, porque presentan un boleto de compra-venta, presentan una escritura, saber mirar eso, bueno, eso, hay que acercarse aún más, yo sé que han hecho muchos trabajos de acercamiento, pero a lo mejor hacerlo más puntuales, y decir, bueno, vamos a saber una academia donde le vamos a explicar al policía que se va a enfrentar al tema, imagínense, tres de la mañana, pilotes, y una persona que se le aproxima a un policía que viene a requerir qué pasa en ese lugar, con un papel, bueno, determinar eso, tener prestos los elementos que tenemos en la intendencia, en la municipalidad, para asistirlo, para que sepa si es veraz o no es veraz ese documento que se presenta. García, de esto que usted me describe, digamos, ¿cuál sería el plan de acción? ¿Cuándo se podría comenzar a ver ese tipo de cuestiones para los cuales primero habrá que hacer una academia? No sé si el verano, con las exigencias que tiene, lo permitirá. ¿Cuál es la estructura de plan o idea de plan para ir, digamos, de alguna manera, cerrando estos anillos de acción que usted describe? Avanzar en esto, avanzar en esto, ya hablamos con la fiscal que está dispuesta. ¿La fiscal, perdón, es la fiscal Lorina Yrigoyen? Sí, 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 tuvimos una entrevista con ella. Mire, si usted logra que la fiscal Lorina Yrigoyen actúe en los casos de usurpaciones, créame que yo apoyo la donación de llaves en desuso para hacer este monumento de bronce. Yo lo que les digo es que todos los funcionarios públicos necesitamos, yo tengo alguna experiencia, necesitamos retroalimentarnos, saber que estamos cerca, y la política es un poco esa construcción, acercar a las partes para que empiecen a cumplir acabadamente su posición. No es que no la hayan cumplido, sino que con una mirada abarcativa empiecen a jugar con todo el lamero. El Estado tiene muchos elementos, muchos elementos, y los tiene que poner todos en juego. Y para eso lo que tienen que sentirse todos los funcionarios públicos es que son parte. Yo veo el fenómeno con la policía de la provincia de Buenos Aires y con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Estamos generando una sinergia muy interesante. El otro día trajimos, trajimos, vino a Mar del Plata, la titular, la secretaria del CEDRONAR. Hicimos tres actividades, una en el sur, con todos los empresarios de la noche, con la policía, con los guardadillas, con la gente del SAME, con defensa civil, explicando el tema de los abusos de alcohol. Repetimos esa actividad en Playa Grande, con todos los empresarios de Playa Grande, de Varese, de la parte de La Perla, y después fuimos a un local centro y con el Torreón y juntamos a todos los restaurantes que hay en Olavarría, en Güemes, en los corredores cerveceros de Córdoba, de Constitución, para que empiecen a escuchar. Nos empezamos a escuchar y decir, ¿dónde están los problemas? Es decir, ¿qué hacemos con un chico cuando se alcoholiza? ¿Lo mandamos a la calle o buscamos entre todos engarzar cuestiones que tengan que ver con la salud, con tenerlo en un lugar donde esa persona pueda restablecerse? Porque también largar a una persona intoxicada a la calle no es algo muy lógico. Digo, empezar a entender que también el alcohol, cuando se toma de una forma, primero que es una droga, y eso a todos nosotros culturalmente nos choca, pero evidentemente es una droga, y cuando se toma en demasía genera los problemas que ya sabemos. Bueno, enfrentémonos a los problemas entre todos y cada uno va a tener un pedacito de verdad. Obviamente, le cierro con esto, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado en esta primera conversación. Le voy a decir algo que yo planteo en este lugar desde hace muchos años. Con respecto al alcohol, creo que habría que tomar una decisión como se tomó con el tabaco, prohibir la publicidad del alcohol, y por sobre todas las cosas, generar una situación donde haya un marco de comprensión de qué es esto, de que el alcohol es una puerta de entrada al tema de la droga, sin decirle a la gente, no dejes de, no sé, tomarte tu copa de vino o compartir una cerveza, pero el sobreestímulo que hay es profundamente negativo. Así que bueno, gracias ya. Dicho esto, le agradezco, García, que tenga un buen día, muy amable. No, que tengan un buen día y muchas gracias por comunicarse. Bueno, señor Horacio García, Secretario de Seguridad de la Comuna de General Porredón.